Buenos días estudiantes, el día de hoy vengo a explicarles cómo pasar de grados minutos y segundos a grados y cómo pasar de grados a grados minutos y segundos. Bien, para pasar de grados minutos y segundos a grados debemos realizar el siguiente procedimiento. 32 grados, 19 minutos, 5 segundos lo podremos expresar como 32 grados más 19 minutos más 5 segundos. Bien, luego de hacer eso, como vamos a pasar de grados minutos y segundos a grados, esta unidad que está en grados la vamos a dejar igual, 32 grados. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con las otras? Vamos a tratar de pasar de minutos a grados y de segundos a grados. ¿Cómo pasamos de minutos a grados? Basta con multiplicar ese 19 minutos por un grado sobre 60 minutos. ¿Por qué? Porque luego podemos cancelar la unidad minutos y la única unidad que va a quedar es grados. A continuación, ¿cómo vamos a hacer para pasar ese 5 segundos a grados? Es sencillo, vamos a coger ese 5 segundos y lo vamos a multiplicar por 1 sobre 3600 segundos. ¿Por qué? Porque vamos a poder cancelar las unidades segundos con los segundos. Bien, al realizar este procedimiento tenemos 32 grados que se deja igual más 19 por 1, 19 por 1 sesentavo sería lo mismo que 0,316 grados más. Al multiplicar 5 por 1 sobre 3600, obtenemos que eso es igual a 0,001 grado. Y por último, podemos realizar la suma de todas esas unidades porque están en grados. Entonces, al sumar esas unidades tenemos que eso equivale a un 32,317 grados. Y podríamos expresarlo de la siguiente manera. Decimos que 32 grados 19 minutos 5 segundos será igual a 32,317 grados. Bien, ahora vamos a mirar cómo pasar de grados a grados minutos y segundos. Es decir, vamos a hacer lo contrario. De aquí hacia allá. ¿Cómo pasamos ese 39,467 grados? Sencillo. Sencillo. Miremos. Ese 39,467 grados lo podemos expresar como 39 grados más 0,467 grados. La primera unidad ya está en grados que corresponde al 39. La vamos a dejar igual. Ahora, la que vamos a tratar de pasar a minutos en primera instancia es el 0,467 grados. Para pasar ese 0,467 grados a minutos, basta con multiplicar esa unidad por 60 minutos. Al realizar esa multiplicación se obtiene que eso es igual a un 28,02 minutos. Bien, ya tenemos grados y minutos. Me hacen falta los segundos. Pero, ¿de dónde vamos a sacar los segundos? Ese 39 grados lo dejamos igual más, ese 28 lo vamos a colocar como minutos. 28 minutos más 0,02 minutos. Y basta con multiplicar este 0,02 minutos por 60 segundos para poderlo pasar a segundos, esa unidad. Entonces, tendríamos lo siguiente. 39 grados más 28 minutos más 0,02 multiplicado por 60 segundos. Lo multiplico por 60 segundos porque ya sabemos que cada minuto tiene 60 segundos. De dónde se obtiene que esto es igual a 39 grados más 28 minutos más 1 segundo. Y podemos expresarlo como 39 grados 28 minutos 1 segundo. Quitamos simplemente la operación suma. Y por último, decimos que ese 39,467 grados será igual a 39 grados 28 minutos 1 segundo. Y de esta forma sabemos cómo realizar una transformación de grados minutos y segundos a grados y de grados a grados minutos y segundos.